Bienvenidos a otra guía más de Danward, ¿de acuerdo? Continuamos esa serie de guías de Danward que vienen después de la serie en dificultad legendaria. Cuarto vídeo, ¿de acuerdo? Este es el cuarto vídeo y como veis estamos en el Recordatorio de las Almas porque aquí hay mucha traya, ¿de acuerdo? Son cuatro o cinco vídeos creo que tengo planeados hacer aquí porque hay mucho que hacer en el Recordatorio de las Almas. Y en este primer capítulo, bueno, o vídeo, lo que vamos a hacer es un vídeo muy cortito y es cómo conseguir el cráneo de Arbak para desbloquear, evidentemente, a Arbak, que es un caballo conjurado, por lo tanto inmortal, que podemos invocar a conveniencia. Repito, como veis estamos en el Recordatorio de las Almas y allí, si lo veis en el vídeo, está la entrada por donde entramos desde el castillo de bloquear y para desbloquear, entre comillas, este objetivo vario. Lo que hay que hacer es venir por este camino y más o menos por aquí, ¿de acuerdo? Juraría que aquí exactamente está un tipo, bueno, a ver si hay disculpar, vamos a matar esto, más que nada para que no moleste. Vale. No tiene pérdida por este camino, diría que más o menos por aquí, hay un tipo, no sé si eres tú, no, bueno, el caso es que no tiene pérdida. Por aquí hay un tipo que os dice que ha perdido a su caballo que se llama Arbak y demás, vale. Una vez todo eso, vamos a pasar al siguiente paso. Vale, como veis estamos aquí en la intersección esta que divide las dos zonas del Recordatorio de las Almas, allí está la entrada, no sé si lo veréis en el vídeo, y aquí es donde pasamos a esta segunda zona. Vale, si venís por aquí, en este preciso momento pasará por delante de vosotros. Mira, fijaos, si antes lo digo, vale, pues creo que es un evento que se repite, vale, aquí lo veis, y el caso es que Arbak, si lo seguís, os lleva hasta la ubicación del cráneo, pero vamos a imaginarnos que lo perdisteis y vamos a buscar la ubicación exacta. Vale, como veis estamos donde el bastión de Valérica, aquí es donde os encontráis a Valérica siguiendo la historia principal y únicamente lo que hay que hacer es tirar a mano izquierda, ¿de acuerdo? Vale, aquí está la entrada, tiréis a mano izquierda y os voy a mostrar la ruta directa para encontrar, como digo, ese cráneo de Arbak. Vale, allí ya se ve, ya veis que es tirar a mano izquierda, no tiene pérdida, el camino es recto, y fijaos, ahí salta el objetivo vario. Vale, únicamente es matar a los brumosos estos, y listo, bueno, el cabrón este loco que lo ha aguantado. Vale, ya digo que no sabía que volvía a aparecer Arbak, porque como siempre cojo el cráneo nada más venir aquí, pues no sabía que se repetía esa animación, ¿no? Pero bueno, si visteis la guía de Downward, de dificultad legendaria, ya dije que iba a pasar del cráneo para precisamente poder hacer esta guía. Y me vais a perdonar de nuevo, pero vamos a matar al pesado esto de los cojones, porque si no, vamos a cogerlo. Y ahora hay que devolvérselo al tipo que os comentaba. Ahí lo veis. Ah, mira, aparece aquí, quería que había que volver atrás, pero no, aquí lo tenéis. Vale. Bueno, ¿qué? ¿Me dejas? Vale, gracias. Pues ya lo tenéis, invocar a Arbak. Ahora, si nos vamos a conjuros, pues tenemos aquí invocar a Arbak, que tengo magia de milagro. Ah, vale, creo que es lo del... Sí, claro. Bueno, estoy debilitado por el... ¿Me vais a perdonar? Vale. O sea, un poquito de pillería. Y aquí lo veis, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a Arbak. Y fijaos, es un caballo inmortal. Principalmente porque como lo podéis invocar cuando os ha dado los cojones, pues aunque os lo maten, lo podéis volver a conjurar siempre y cuando tengáis magia. Hombre, la verdad es que está huevo de cojones, ¿eh? Ya lo veis. O sea que... Nada. Cuarta guía, ¿de acuerdo? Muy rapidita como conseguir Arbak. Y eso es todo, ¿vale? Espero que os haya gustado. Espero que haya quedado todo claro. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo.